El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo una saca magamana echecheche apamo kajarianna echecheche una saca magamana anjo iku kana, eleko pelihara kudu melasano bangu nu atidro, ten biscuss rumah langsung aboy akan rendre soko lo palopo anjo alo alouna, sing kamaka raing. eropak ni paluang, tena dua?, ini do questioned, makang kok baru ndā ada menmu, maros deh. tääk corteida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.